esta herramienta te ayuda a quitar puntos de ancla para que tu ilustración no pese tanto a esta herramienta la vamos a encontrar debajo de la herramienta de forma tenemos la herramienta de suavizado voy a hacer un pequeño zoom aquí voy a presionar control y barra espaciadora al mismo tiempo y ahora la barra espaciadora clic y arrastrar muy bien voy a presionar en este momento control clic para activar está este trazo que está aquí cómo funciona esta herramienta pues muy sencillo mira simplemente pasas por encima de un trazo y automáticamente lo va a borrar eso que significa que para ilustraciones complejas ilustrador lo único que está haciendo es quitarte esos puntos que a la larga te van a producir dos problemas primero un tamaño increíble en el archivo y segundo vas a tener que trabajar punto por punto y va a ser más doloroso realmente esta herramienta es muy buena para quitar ese tipo de puntos muchísimas gracias por estar siguiéndonos en este curso te recomiendo que te suscribas a nuestro canal actives la campanita y nos vemos en la siguiente lección